Buenas amigos de Merallo TV, hoy les traigo el video con el top 10 tradiciones en el fútbol de Costa Rica. ¡Vamos ahí! Número 5 Alejandro Alpiza Número 4 Oscar Ramírez Número 3 Froilán Ledesma Número 2 Juan Carlos Arguedas Número 1 Rolando Fonseca Bueno amigos eso fue todo por este video, ahora suscríbete a nuestro canal y nos vemos hasta la próxima. ¡Pura vida!